Aquí estoy Para existir Seguramente te invierto a mí Ahora verme suerte Lo has hecho muy bien, te digo suerte La vida me puso aquí Te entregas lo mejor de ti A mí Para poder sobrevivir Prometo hacer siempre lo mejor Tu esfuerzo vendrá, no lo aplaudaré Mírame muy bien, tus sueños seguiré Ahora sé que un día tendré que partir Estaré bien, confía en mí No puedo tener algo mejor La guía que ha sido para mí Entregas lo mejor de ti a mí Para poder sobrevivir Prometo hacer siempre lo mejor Tu esfuerzo vendrá, no lo aplaudaré Mírame muy bien, tus sueños seguiré Mírame muy bien, tus sueños seguiré Mírame muy bien, tus sueños se reflejan en mí Estaré bien, estaré bien Gracias a ti yo estoy aquí, mírame Mírame muy bien, tus sueños se reflejan en mí Estaré bien, entregas lo mejor de ti a mí Para sentirme orgullosa de ti Me reconozco el esfuerzo que no hubieras hecho Seguiré adelante sin mirar atrás Como que jamás se recuerda Y a tu lado siempre estaré Mírame muy bien, tus sueños se reflejan en mí Mírame muy bien, tus sueños se reflejan en mí Gracias por ver el video.